La verdad que estamos muy orgullosos, primero y principal porque este foro en particular nos va a permitir construir tres grandes ordenanzas para la Ciudad de Resistencia, ordenanzas que hace muchísimo tiempo había que construir de esta manera. La primera ordenanza va a ser la de presupuesto participativo, la segunda va a ser la del juzgado electoral municipal, y la tercera que para mí es fundamental es la de comuna. ¿Por qué digo que de alguna manera va a cambiar, yo creo que en 360 grados, la historia de cómo se venía trabajando en este tipo de temas? Porque entre otras cuestiones nosotros entendimos que es necesario construir un proyecto de presupuesto participativo que incluya a todos los sectores de la comunidad, incluyendo las comisiones vecinales, las universidades, diferentes sectores, por supuesto digo como las fundaciones o diferentes organizaciones no gubernamentales, que trabajan muy activamente en esta temática y que por supuesto, digamos, muchas veces trabajan ya sobre ordenanzas definidas y no digo en la construcción de las mismas. Entonces estos tres instrumentos van a definir para mí, digo, un nuevo debate de cara a la ciudad que va a arrancar en el mes de junio y que va a incluir en una primera instancia presupuesto participativo en una segunda instancia el juzgado electoral municipal como método, por supuesto, democrático y armónico respecto al ordenamiento de la normativa y por supuesto, digamos, una tercera iniciativa que va a ser la de comunas que descentraliza servicios, que por supuesto nos permite pensar la ciudad en 16 segmentos, digo, absolutamente diferentes unos entre otros. Somos todos conscientes que resistencia convive entre diferentes formas y hay diferentes universos que representan, digo, sectores de la comunidad que a nosotros nos obligan justamente a trabajar con una estrategia que ya la trabaja Rosario, que ya la trabaja Capital Federal y que en algún punto a nosotros nos posiciona nuevamente como una capital del nordeste ya no solamente en materia de infraestructura, de servicios y también por supuesto administrativo sino también en su forma de organización. Seguramente lo vamos a hacer en el Ido Miranda y entendemos que va a ser para la primera quincena de junio como primera fecha pero bueno, vamos a estar trabajando fuertemente en la convocatoria porque entendemos que, digo, los ciudadanos necesitan realmente esta información para participar activamente.